De hecho, la vicepresidenta Adelsi Rodríguez aportó otros detalles sobre este asunto en la ya mencionada rueda de prensa. En particular, refirió encuentros en Washington entre ex diputados de la extinta Asamblea Nacional ligados a la Plataforma Unitaria y funcionarios de los Estados Unidos antes de la promulgación de la licencia número 42, cuyo objetivo era preparar el terreno para concretar el despojo, el brutal e inmoral robo. De acuerdo con la cronología que presentó el primer movimiento, se produjo el pasado 9 de enero con la publicación de una licencia de reconocimiento a los 72 exparlamentarios a los que la OFAC designó como poder legítimo en Venezuela y con este alegato les autorizó a realizar tratos políticos, económicos y diplomáticos con Washington. ¡Qué inmoralidad! Veanlo ustedes mismos. Adelante. La OFAC emite una licencia el 9 de enero del 2023, donde dice reconocer a la Asamblea del año 2015 para que se relacione con cualquier persona en los Estados Unidos, con cualquier entidad, con cualquier empresa. Ya ahí empezaban las primeras luces de lo que sería esta licencia 42. 9 de enero del 2023. Luego, otra fecha importante, 15 de marzo de este año, la exdiputada y que ahora forma parte de esta organización criminal también, se reúne, según dicen en la cuenta de Brian Nichols, se reúne con el Departamento de Estado. Ya ahí están tramando lo que ocurriría. 15 de marzo de este año. Ahí ya está la organización criminal con el Departamento de Estado, con el gobierno de los Estados Unidos, poniéndose de acuerdo. La misa en escena. ¿Cómo sería la puesta en escena de este robo del siglo? Descarado, vulgar. Y es así, hay que decirlo. Esta supuesta Asamblea del año 2015, reconocida por la OFAC como legítima Asamblea de Venezuela. Es una cosa realmente, no solamente anacrónica, porque esa Asamblea ya no existe. El 6 de enero del año 2020, el 6 de diciembre del 2020, hubo una elección en Venezuela y el pueblo venezolano eligió una nueva Asamblea Nacional. Afortunadamente, felizmente, consona con los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y no entregada a poderes extranjeros, no entregada intereses foráneos, ni presta para robar el patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Si ustedes recuerdan, 72 diputados y exdiputadas en enero de este año aprobaron la supuesta continuidad de esa Asamblea. O sea, no existe la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, como un exdiputado se autoproclamó presidente de este país en una plaza, ellos se reunieron a un café y decidieron que ellos siguen siendo el Parlamento del Poder Legislativo venezolano. Parece una comedia, pero es trágica por lo que ha significado para Venezuela, que es el bloqueo más brutal que haya conocido este país. Ladrones que han robado el patrimonio del pueblo humilde de Venezuela, noble, el pueblo noble de Venezuela. Entonces ellos deciden que continúan siendo la Asamblea Nacional y nombran una comisión delegada preparándose ya para lo que venía el primero de mayo. La verdad hecha tendencia.